Un joven de 23 años propinó una estocada con un cuchillo a su padre que le provocó la muerte inmediata. Eso en medio de una discusión que sostuvieran en su casa en el municipio de Pimentel. El joven Jonathan Corona habría propinado la herida mortal a su padre, José Lucía Corona Díaz, de 48 años, al sostener una discusión. La riña se produjo alegadamente cuando el padre mandó a callar a su hijo debido a que estaba escandalizando el área donde su esposa, que también era la madre del homicida o es la madre, estaba durmiendo. Él venía de encima a mí primero. Eso es porque es que cuando a usted le van a decir más con algo, usted no puede caer en el asensado. Y se pagan como a discutirle. El papá de él le dice, lo que está bueno es bajarte a palos, porque ya no me tienes harto con esta situación, que tú no dejas dormir a tu mamá. Entonces en ese entonces él le dijo como que, pues ven para que me lo de, y darle un cuchillo. El papá se levanta de su cama y ahí fue cuando sucedió. No, sin media palabra le dio una estocada. Hablamos de José Lucía Corona Díaz, de 48 años de edad, quien residía en el municipio de Pimentel, quien falleció a consecuencia de herida por arma blanca en el abdomen, según diagnóstico médico. Herida esta que se la ocasionó su hijo, el nombrado Jonathan Corona, de 23 años. Qué desgracia esta, imagina usted. El agresor en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia.